Pues aquí nos encontramos en el Colombo Por allá bajaban? Por allá bajaban Por aquel lado? Ahí entre las piedras? ¿Está bonito bien? Agua, álante Álante para atrás Pigra guache Álante Gua, está bien alto Figa Ve Esta es la casita de Papacita Que es agua para Colombo Oh, esta es la Pampa? Sí Buenas tardes A grabar A mirar el Colombo Muy mentado Muy mentado Por eso venimos ¿Cómo está? De aquí de ¿Que vive porcito? Oa, en esta casita ahí Oiga ¿No soy familia de Gucho? Ella es. ¿No es Guchi García? ¿Cómo? ¿Es Guchi García? ¿De Montano? No nos debemos de abrazar. Ella le dio un parecido a usted. ¿Ella qué es? Es Lupita. Ella es mi hermana. No, no. Sí. Este es Lupita. ¿Eh? Yo soy la esposa de ella. Ella es hermosa. ¡Oh, oh! Y la cara es con mis hijos. Entonces, ¿sí los conoce? No, pues es que ¿cuántos años tiene que ser? ¿Cuántos años tiene? ¿No sabe quién es usted? ¿Pero usted quién es? No sabe quién soy Juan Arellano. ¡Ay! No, no, no. No, 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 no. La conocí. Y eso le digo. No más que sabe que yo, ella, se me aseguró un poquito a usted. Ajá. Y por eso, por eso le dije que si le podía hacer esa pregunta. ¡Eh! Ajá, ajá, ajá. Porque Inés, él va a Nevada. ¿Dónde? Inés va a Nevada. Él vive en Nevada. Él vive en Carson City. Él vive ahí ya. Bueno, pues, Inés se va, dice que se va. ¿Sí? Para Washington. ¿Qué? Piga, piga. A veces va a la Pasea de Nevada. Pero él acá vive. En Nevada. ¿Qué onda? Ya le digo. ¿Dónde? Ya le digo, él vive allá. Pues no, no me acordaba, no la conocía. Y usted se rara. Pues quiere ser. No, por usted los cosas de Miguel. Miguel no está aquí. No, él no vino. No, no puedo. Él no puede, no puede venir aquí. No, no puede. Que no tiene nada. Yo sé cómo le hizo. No, yo sí. Ya se puede venir. Por eso le digo. Yo sé cómo le hizo. Y a él no le, a él no. Ese tiene papel y hielo. No, es que él no pudo arreglar. Cuando andábamos arreglando. Él cuando entró, entraba de, pues entraba de mojado. Sí. Y tenía cosas. No, pero ya ve que allá con cualquier cosa. Por eso digo. Y no lo agarraron y eso, eso. Sí, 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 porque ya con una agarrada que les den seguro. Sí, sí, sí. Y luego los reportan y si no se salen, pues ya los cortan. Miren qué casualidad. No, yo sí, gracias a Dios, yo sí pude arreglar. Por eso pude venir. Bueno. ¿Usted también va para allá? A veces. A Carson City, ella. ¿Esto va a Carson City? ¿A quién tiene ahí? A dos muchachos. A sus hijos. Tiene tres allá. ¿O tres? Sí. Están en casa. Rafael. Rafael y Kiko. Ya están allá. No, se me acuerdo un poquito de Rafael. Miren qué casualidad. Sí, ella es. ¿Usted también va para allá? Sí. Sí. Voy a ir a Nevada para hacer la bienvenida ahí. Sí, voy a Nevada, voy a Los Ángeles, a Texas. También se hacen para sus paseadas. Sí, no, pues sí. Y mira dónde anda. La van a ver para acá en la roya. Mire ahorita. No la van a ver. ¿No le llega agua arriba? ¿Cuándo vino? ¿Ya quiere ir? No, que no llegamos ayer. Ya llegamos apenas. ¿Pero vienen en carro o vienen en el avión? En el avión ya. Rentamos carro en Guadalajara, sí. Sí, digo, porque... Bueno, pues dicen que tenemos visas que no podemos regresar ahorita. Sí, no. Que no podemos ir. No, por carro no. Por carro creo que no puede entrar por la línea, pero por avión sí. Ah, por avión. Por avión sí. Sí, 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 sí. No podría hacer el avión. No podría hacer el avión. Ah, con razón, ¿no? Así es que, ¿cómo ves? No, pues qué bueno. ¿Cuánto tiempo que no la veía? Qué bueno. No, pues desde que se fue. Desde que no tiene. ¿Cuántos años tiene que estar allá? De 28. Pa' que veas. Wow. No más que siempre, siempre. Y ahorita que las vi, ellas se me quita asigurar a usted. De volar, luego, luego. Sí, ellas se me quita asigurar a usted. Sí, tenía un cabellote, Lupita. ¿Y qué? Se lo cortó. Se lo cortó. Ya de ahora ya no se los deja que usted. Ahora que lo agarró fue él y le. La niñita. Los niños. Ah, el niño. Sí, porque ella tenía un cabello bien bonito. Sí, bien bonito. Está acá. Oye, se acabó Elena. Se acabó ahí. También se acabó, doña Esther. También, di. Ya, doña Esther, tiene costrita ahí. ¿Ya la facultarían? No sé. Yo le hablé a Inés y me dijo que no sabía. Pues que como no pueden arrimarse, pues ahí le dan todos. Oye, pero se me dio de formado o se me dio de algo. Ay, yo no sé. Yo no sé la verdad, pero... Vamos a probar el agua del solombo. Está bien buena. Bien triste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, go ahead. Go ahead. Ya. ¿Quieres llevar a las momos? ¿Eh? ¡Gracias! Sí Eso nos recuerda a los tiempos de arte Sí Pues bueno, me da mucho gusto Igualmente A ver cuando las vuelvo a ver Pero si ya me reconoció un poco O no más porque le digo Ya, ya dio Es que uno ya está muy viejo Ya viviendo las casas Donde vivieron Sí Yo también el otro día fui casi nunca voy Pero ya no sé con mi mamá Y ahí no estoy viendo las casas Todos caigan ya La cocina donde Elena se ponía abajo A chupar y el muchachal lleno allí No se acuerda Allí en el mesquitito No se acuerda como allí se ponía a qué hijo A chupar o a fumar Ella, ella le gustaba mucho fumar Y luego al muchachal allí No sé por qué se juntaban tanto a jugar Allí en el patio Y bonito Así de gentil Sí Y luego la sierra caiga Pues todo diferente En el carro Pues ándale pues Me da gusto Voy a llevar con el guerrero Ándale Y me da gusto Me da gusto verlos Verlos vistos Y conocirlos Pues que los conocí No, pero como le digo Es que ella siempre Ella sí Ella sí le dio Me dio aire Manda uno todo embosalado Pues es que no Ándale Vente Quiero uno que trae eso Sí Pues ándale pues Me da gusto verlos Ándale Que le va bien Gracias Ya Ya Pues ahí está Ya colomo para que se acuerden Tomas agua de aquí Ahí se quedan Vamos a ver si quedan Vamos a ver si quedan